Más de 7 millones y medio de pesos estatales serán invertidos en obra pública del sistema estatal DIF. El proyecto es una ludoteca dentro de las instalaciones de la dependencia. El objetivo de esta inversión es que 337 niños y niñas de 3 a 12 años de edad, hijos e hijas de los trabajadores del sistema estatal, cuenten con un lugar en donde esperar a sus padres hasta la hora de salida de labores. Así lo dio a conocer la presidenta honorífica del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, Cristina Rodríguez Pacheco. Hemos hecho nuestros ahorros y todo y bueno pues hoy estamos presentando la ludoteca del sistema estatal DIF, es un espacio para los hijos de los trabajadores para que tengan oportunidad en esos viernes de consejo técnico o aquellos niños que mamá va por ellos al trabajo y se los trae, pues que tengan un espacio donde sentarse, donde convivir, donde comerse un sándwich en lo que se llegue el horario de la salida y pues bueno para nosotros es muy importante, estamos muy emocionados y muy contentos porque todo esto es para los trabajadores. Se van a gastar 7.8 millones de pesos y bueno nosotros esperamos en cuatro meses estar inaugurando esta obra, estamos muy contentos, constará de dos niveles para atención de niños que van desde los 3 hasta los 8 años en el primer piso y en el segundo piso se dará atención a los niños de 9 a 12 años. Tenemos 337 niños y niñas en el edificio central, de ellos son 152 son hijos de trabajadores del área de alimentaria, AMEDIF y CRE y casas asistenciales y 136 niños de procuraduría, CAVIS y trabajo infantil. Entonces si tenemos una gran cantidad de niños, este espacio era muy necesario y bueno pues está aquí abierto también a veces vienen niños y en los que los papás hacen los trámites, no hay problema que ingresen al área. Por su parte el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedroza Ochoa, detalló las características de la obra que se prevé, esté lista para inicios del 2020. Sí mira es una obra que consta de 870 metros cuadrados que va a permitirnos cubrir este espacio en el cual nos encontramos ubicados que es una cancha de básquetbol o se convertirá en una cancha multiusos, pero lo que es importante también es que tenemos de esos 840 metros cuadrados, 370 metros en dos niveles que van a permitir que se cuenten con áreas para una ludoteca y con espacios muy importantes para la misma, para el desarrollo de las actividades como lo es un área de juegos, un área para la solución de tareas, para también un área de cómputo, una enfermería, se van a contar con baños y bueno pues es una obra que se pretende, se ejecuta en cuatro meses que consta básicamente de estructura metálica con multipanel y multimuros que esto nos va a permitir junto con las fachadas que se estarán instalando, fachadas de cristal templado ejecutarse en un periodo aproximadamente como lo contábamos de cuatro meses. Mira fue una obra que se licitó, que se llevó a cabo un proceso de licitación, la empresa que resulta ganadora del proceso con una propuesta por un monto de 7 millones 685 mil pesos aproximadamente y que dentro del compromiso de esta adjudicación viene el periodo de ejecución de cuatro meses. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.